Me parece súper valioso que se pueda llegar a concretar este encuentro y realmente que podamos hacer intercambios donde nos podamos visibilizar y que las otras obras puedan dar luz y no que quede nada más que en esa localidad, sino que bueno, estar viendo, ser espectadores de otras producciones, igual que nosotros, también poder ver qué están haciendo, qué están trabajando y sobre todo los desmontajes, bueno, me parece valioso y súper rico el tema de contar cómo se han hecho las producciones, por qué esa temática, qué se está eligiendo, así que bueno, me parece realmente que esto era necesario para poder brindar también un espacio a gente y mezclarnos, poder intercambiar experiencias. Es algo que es muy positivo, lo estábamos necesitando porque bueno, la cultura en estos momentos está viviendo momentos muy difíciles y el teatro, la cultura en general, pero el teatro en lo que yo estoy está en un momento crítico, pero esto a nosotros nos hace dar fuerza, nos hace revitalizar en lo que venimos haciendo yo, en el caso mío más de 40 años, así que estoy feliz, feliz por reencontrarme con actores, con el teatro en sí, muy contento y agradecido. Recuérdenos, ¿cuál es el grupo de teatro que usted dirige actualmente? El grupo es Gente de Teatro, el grupo independiente de Alcira Gigena, que ya tiene 44 años de su creación y bueno, seguimos en la lucha, seguimos pisando tablas, leyendo y seguimos llevando el teatro a donde podemos y esto a nosotros nos da un empuje importante. Nosotros es más que nada darle un poquito de difusión a esto que hace poquito empezamos, con la obra de teatro y bueno, darle un poquito para que la gente allá en la parte nuestra, en el sur también conozcan y darle un poquito más de fuerza a esa área, ¿no es cierto? ¿Qué experiencias tienen en cuanto a teatro allí en la localidad? Y la señora que está, que es Nora, la que está dando la obra de teatro, viene trabajando hace bastante ya con eso y entonces lo implementamos ahí en la Casa de la Cultura nosotros y bueno, para esto darle un poquito más de fuerza, como te decía, ¿no es cierto? Y difusión a esa área. ¿Hay mucha gente que se suma a los talleres de teatro allí? Sí, 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 nosotros ahí en la Casa de la Cultura tenemos más de 20 talleres y con la obra de teatro, también tiene muchos alumnos, entonces por eso también participar en esto para nosotros es más que importante, ¿no es cierto? Tanto como para ellos, el esfuerzo que les viene poniendo, tanto como para el poder y el municipio. Estamos sumamente felices porque está muy lindo que los elencos del interior y de nuestros pueblos chicos puedan estar acá acompañando. ¿Han participado de los encuentros preparatorios de esta actividad? Sí, 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 es cierto, la verdad es que sumamente agradecidos también con la gente de la Universidad, de la Casa de la Cultura por acompañar este proceso, por, digamos, resolver situaciones para quienes venimos de lejos, no es fácil siempre que la escenografía, que siempre hay algunas cuestiones para decidir, así que la verdad es que sí, sí, sí.